¿Sabes qué dice el caso FAL? Dice que si fuiste violada o tu salud o tu vida están en peligro tenés derecho a un aborto en cualquier hospital público del país o sea, si te forzaron a tener sexo tenés derecho a un aborto aunque haya sido tu novio, tu marido o alguien que conozcas aunque no hayas podido defenderte aunque estés en situación de prostitución además, si el embarazo pone en peligro tu salud física o tu salud física o emocional o si el embarazo pone en peligro tu vida tenés derecho a un aborto sí, escuchaste bien, tenés derecho a un aborto no pueden pedirte que denuncies la violación ante la policía ni que te hagan estudios médicos para comprobarla tampoco pueden pedirte la autorización de un juez porque basta con tu palabra tu cuerpo es tuyo no dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer ni un médico ni tu familia ni tu marido ni tu novio o tu novia ni tus amigos ni tu iglesia porque la decisión es solo tuya aborto no punible es tu derecho y aquí está la información de la policía y aquí está la visión de la policía y aquí está la visión数 mío y aquí está la visión del África